¿Cómo iba a endeudar yo al Estado, nomás porque la familia Presidente Zedillo lo quería? Y dije que no. Y no soy un angelito, pero las cosas no podían hacerse así. Nunca pensé que fuera a haber una represalia tan grande. Debe terminar mi condena cuando tenga poco más de 91 años. Deciden por un lado un linchamiento público. El Centro de Inteligencia del Gobierno Federal hizo un expediente en mi contra. Viene gran parte del expediente Amado Carrillo. Pero además el Señor de los Cielos jamás se ha recontra demostrado que son falsos. Mi familia tuvo que huir sin tener nunca orden de aprehensión. Soy un rosario de problemas. Pero no me rindo. Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, expresidente municipal, exdiputado, exsenador también. Sí, senador. Vaya, una carrera larga ya de trabajo en Quintana Roo, ¿no? Sí, sí. Tuve muchos cargos. Pues bueno, aquí estoy viendo hacia adelante. Ingeniero, usted, por lo que hemos platicado con la gente, ha sido una persona que ha marcado pauta y que marcó un hecho histórico en la entidad. Pero si usted pudiera recordar o enmarcar algo del trabajo que realizó aquí en la entidad, ¿cuál es destacaría de lo que avanzamos? Es difícil que uno se juzgue, pero previamente te agradezco que desde Cancún vengas aquí a entrevistarme a la casa. Siempre he dicho que a un gobernador, un exgobernador, lo juzga la sociedad. Y si yo hablo de lo que yo hice, pues va a parecer que me estoy juzgando y que quiero, pues, exhibir logros que, bueno, los hubo. Pero lo importante aquí es que uno no se ande echando flores. Le traté de dar mucha importancia a lo que es generación de empleo e ingresos. Y por eso es que me ocupé de promover y crear lo que es la Riviera Maya, que originalmente era el corredor Cancún-Tulum. Y tuvo tanto éxito que tiene un crecimiento explosivo. También lo que es la Costa Maya, aquí en la costa sur del estado del Mar Caribe, donde se hizo el muelle de cruceros, que hoy por hoy es el segundo muelle en importancia en cuanto a cruceros en México. El nuevo asentamiento de Mahahual, pues todo parte de un plan de desarrollo que hice con mi gente. Estos fueron esfuerzos de crear desarrollo regional, atracción de empleos con atracción de inversiones. Perdón, atracción, generación de empleos e ingresos, con atracción de personas de la región y de otras partes del país y hasta del mundo, para que tuvieran aquí, tanto los locales como los que vengan, cómo conseguir lo necesario para vivir. La otra fue el orden, orden en cuanto al crecimiento urbano. Cancún, sobre todo, Playa del Carmen, pero sobre todo Cancún, e incluso Isla Mujeres, en lo que es la zona continental, traían un enorme desorden de invasiones. Es como un ejemplo, tan solo en lo que es el norte de Cancún, había 2.000 hectáreas invadidas de lo que era el ejido Isla Mujeres, o el municipio Isla Mujeres, pero todo era ejido. Y que es parte de Cancún, porque Cancún crece sobre el ejido Isla Mujeres, en el municipio Isla Mujeres. Cancún está en dos municipios, Isla Mujeres y Benito Juárez. Y creé un plan de ordenamiento urbano estatal, para ordenar todos los asentamientos irregulares, y tratar de ponerles los servicios que requerían. Eso lo empecé desde el presidente municipal en Cancún. Entonces, esas son cosas que creo que era importante atenderlas. resolver el problema del agua potable, drenaje sanitario en Cancún, y en otras ciudades, en fin. Va a aparecer informe de gobierno si te sigo platicando. Tocas al último un tema que es importante, lo platicamos hace poco, por la relevancia que tiene actualmente. Siendo gobernador, es cuando llega esta necesidad de brindar un mejor servicio de agua potable, y el tema de alcantarillado, y aparece en el mapa Aguacán. ¿Qué pasó con el tema de Aguacán? ¿Cómo es que llegan contigo? ¿Y cómo es que al final terminan brindando el servicio a cuatro municipios del Estado? Bueno, yo busqué la posibilidad de la participación de la iniciativa privada. En la economía mixta, cuando el gobierno no tiene los recursos para resolver un problema, lo que queda es invitar a la iniciativa privada y complementar. En este caso, no teníamos como gobierno los recursos que se requerían muchísimo dinero para el agua potable y el alcantarillado sanitario y el tratamiento de las aguas negras de Cancún. Lo que hice yo fue buscar un esquema de privatización vía concesión. Había uno en Aguascalientes, pero no era integral, y yo planteé uno integral que partiera desde obtener el agua de los pozos, poner toda la tubería hasta la ciudad, de ahí distribuirla vía cárcamos y redes de distribución hacia todos los demandantes que eran los domicilios, sea de la ciudad o de la zona hotelera, y además poner el drenaje sanitario y la planta de tratamiento. Y conseguí un empresario que estuvo dispuesto a hacerlo, fue Jorge Ballesteros del Grupo Mexicano de Desarrollo, que era la empresa nacional. Aceptó, hicimos el trato y se echó a andar la concesión. Ha sido muy discutido el trabajo de Aguacán y de por qué se dio la concesión. No hace poco salió un artículo que dice los morenistas. No le hice mucho caso porque los morenistas, entiendo, son los que están en el partido morena. Yo no voy a considerar que los de morena son unos que se dicen los morenistas criticándome. No me preocupa por una razón. El Congreso del Estado emitió un documento donde dice que todo el periodo que yo di la concesión, la concesionaria que es Aguacán, dependiente del Grupo Mexicano de Desarrollo, pues optimizó el servicio y lo hizo bien. Y en razón de eso decidieron darle una ampliación a la concesión hasta 2050. Pero la concesión que yo promoví solo fue dada para Cancún y la mujer. Nosotros revisábamos la concesión, ahora que hablas de la primera concesión, veíamos perfectamente que tenía un lapso ya básicamente pronto a concluir, antes de que lo ampliaran. Y también veíamos que venía muy especificado todos los motivos por los cuales la empresa pudiera rescindirse de esta concesión. Sí. Pero, ¿consideras entonces que durante tu gobierno la empresa cumplió de manera cabal o hubo también problemas como ahora los vive la ciudadanía con ellos? Yo no los tuve más que una ocasión que no querían hacer la planta de tratamiento. Y salimos de pleito el gobierno del Estado contra la concesionaria. Llegamos al amparo y llegó hacia tribunales federales colegiados en Mérida. Y se lo ganamos a la empresa y tuvo que aportar los dineros y construir la planta de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno debe de cuidar que la empresa cumpla. Y mientras yo estuve, cumplió. Porque hay algo sencillo. La concesión decía él que debe de cumplir tales y tales y tales condiciones. Por ejemplo, el control de las tarifas era del gobierno, vía la Comisión de Agua Portable. No podían simplemente andar subiendo y quitando tarifas. Pero todo lo que hiciera mal la empresa estaba muy claro en el contrato de concesión que se le podía reclamar y ponerle en orden. Hasta donde yo estuve como gobernador no hubiera un problema, excepto ese conflicto que tuve con ellos, que los obligué a poner los recursos para la planta de tratamiento. Posteriormente he visto que hay conflictos y que hasta hicieron una consulta popular. ¿Se va Huacán o no se va? Y la consulta dijo que se va. Mira, yo estoy tranquilo porque te lo dije hace rato. En 2014, yo ya no estaba en el gobierno, yo salía a principios de 99. El Congreso del Estado declaró que la empresa había cumplido a cabalidad con el contrato de concesión que yo promoví. O sea, estoy hablando de cuando yo ya no estaba. En 2014. Y entonces, como había cumplido a cabalidad, firmado por todos los diputados y también por el cabildo del municipio de Benito Juárez. Que el municipio de Benito Juárez pide que se le amplíe la concesión. Es a partir de eso que, salvando mi responsabilidad, porque los propios diputados lo dicen, que mientras se dio la concesión, su operación, estando yo y cuando yo ya no estuve hasta 2014, se hizo bien. Después de eso viene la ampliación. Hasta 2050, que incluye Puerto Morelos y Solidaridad. Esto fue en el gobierno de Beto Borges. Y se han dado los conflictos. Son conflictos que, para mí, son sencillos de resolver. Es un concesionario. Hay un contrato concesión que firman y firmaron después de mí, de 2014 para acá. Firmaron Congreso del Estado. El que aprobó, porque tiene, como va más allá del término del gobernador Borges, tenía que aprobarlo el Congreso. Lo firmó la Comisión de Agua Potable, lo firmó el gobernador Borges, lo firmaron los presidentes municipales. Pero el contrato concesión establece que la empresa debe cubrir tales y tales responsabilidades y lineamientos. Si no los cumple, es porque las autoridades no han querido jalarle las riendas. Así de sencillo es eso. ¿Cuál es la principal autoridad ahí? La Comisión de Agua Potable. ¿Por qué? Porque la función del agua potable y drenaje, alcantarillado sanitario, la tiene en primera instancia el municipio. Pero los municipios le delegaron esta, desde hace tiempo, mucho atrás, le delegaron esta facultad a la Comisión de Agua Potable Estatal. Y con ello la Comisión es la principal responsable del control de la concesionaria. Pero eso no quita la obligación que tiene cada municipio de participar en la supervisión y control de lo que hace la concesionaria. Es absurdo que durante el gobierno de Carlos Joaquín se haya tenido que dar una consulta popular y decir ¿Qué opina usted? ¿Le quitamos la concesión o no? Pues la autoridad, los municipios de entonces, los presidentes municipales con sus cabildos y la Comisión de Agua Potable durante el gobierno de Carlos Joaquín pues debieron jalarle las orejas a la concesionaria. No lo hicieron porque no pusieron interés. Pero dar una concesión no implica dar algo del gobierno para que lo pere un particular y que haga lo que le dé su gana. No, no es así. También en nuestra entrevista previa me platicabas que para que Agua Potable finalmente pudiera invertir en esto, buscó una empresa externa para que pudiera invertirle también con ellos. Ahí se crea ya finalmente la figura de hidráulicos. Una empresa estadounidense que mencionabas. ¿Cómo llegan ellos también acá? Lo que pasa es que en principio para no hacer la planta de tratamiento la empresa que era Desarrollos Hidráulicos de Cancún, así la concesionaria real, se ampara y entra en un pleito legal con el gobierno del Estado. Les ganamos el pleito legal y entonces la empresa dice está bien, estoy obligada a hacer la planta de tratamiento, pero no tengo el dinero, necesito un socio. Bueno, pues busco un socio que ponga el dinero. Para ello se tuvo que pedir la autorización al Congreso del Estado porque había un contrato concesión que no lo puedes modificar si no te lo autoriza el Congreso del Estado. Y lo autorizó. Autorizó que la empresa consiguiera un socio financiero. ¿Y cómo llegó ese socio? Por curioso, Carlos. Ya que se autorizó por el Congreso que tengan un socio que ponga la lana para la planta de tratamiento. Entonces a mí me habla el secretario de Energía de aquel tiempo, Luis Telles, tiempos del presidente Ernesto Zedillo. Y me dice, oye Mario, me dice el presidente que si estás de acuerdo que el socio de la empresa concesionaria del agua que sea la empresa Enron de Estados Unidos. Enron era lo que se llamaría un gigante de energía. Pero, pues yo ya había ganado el pleito y ya iban a poner el dinero esos, pues que lo pusieran los que quisieran si lo aprobaba el Congreso, tal como se dio. Y le dije, está bien, dile al presidente que quien él ordene, pero que hagan la planta. Y entonces Enron entra por decisión del presidente Zedillo. ¿Qué pasa luego? Yo ya no estaba cuando me entero que esa enorme empresa Enron cayó en quiebra y desapareció prácticamente. ¿Por qué una empresa de energía y por qué a mí me habla el secretario de Energía para proponerme como socio de Aguacán una empresa de energía de Estados Unidos? Pues se dijo muy claro que el presidente quería traer empresas de energía, privadas de energía al país. Previamente ya durante tu gobierno ya habían pasado este tipo de situaciones donde en el entonces el expresidente Ernesto Zedillo quisiera incidir en cuáles eran las empresas concesionarias, en decisiones que sean plenamente del gobernador. Porque, digo, todos lo sabemos y es público que ahí hubo un, digamos que un conflicto directo con el presidente Ernesto Zedillo. Pero, ¿siempre trataba de tener incidencia en ese tipo de situaciones, de inversiones, de empresas? Pues en el principio con su familia, lo he declarado ya, creo, su hermano Rodolfo Zedillo y su primo Fernando Zedillo. Ellos propusieron que se hiciera un contrato con ellos para que manejaran todos los proyectos del gobierno del Estado. El planteamiento fue que ellos hicieran desde la planeación los proyectos, consiguieran el dinero y ejecutaran los proyectos. Y de esos proyectos que querían ejecutar era el agua potable y el drenaje de Cancún, la carretera Cancún-Tulum, lo que venía siendo el centro de convenciones, que lo querían hacer un casino. Y, en general, un hospital que yo quería que se construyera para atención de la población y del turismo, un hospital de lo mejor, del tercer nivel, entre otros. Pero la propuesta fue, Mario, te hacemos todos los proyectos, nosotros los ejecutamos, conseguimos el financiamiento y tú no te preocupes. Solo que hubo un problemita. Todo iba a ser con deuda del gobierno del Estado. O sea que el gobierno del Estado iba a financiar todo con deuda. Imagínate, al gobierno no le costó el agua potable, el drenaje y la planta de tratamiento de Cancún. Tampoco le costó dinero la carretera Cancún-Tulum, por ejemplo. Tampoco costó dinero hacer el muelle de cruceros en Mahahual. Y no, yo no estuve de acuerdo. ¿Cómo iba a endeudar yo al Estado? Nomás porque la familia del presidente Cedillo lo quería. Y dije que no. ¿Crees que eso haya sido parte de un posterior distanciamiento y enemistad con el presidente? Sí lo fue, porque yo conseguí los recursos para la carretera Cancún-Tulum y dos veces me la detuvo. El muelle de cruceros de Mahahual hubiera estado mucho antes, dos años me detuvo todo ese proyecto de Costa Maya. No había buena disposición porque me opuse a que hiciera negocio. Y no soy un angelito, pero las cosas no podían hacerse así. ¿Cómo vas a endeudar al gobierno porque se dan ahí su lana esos señores? Que no era su lana, eran miles de millones de dólares. Que al final era deuda, como usted dice, del gobierno, pero en realidad era endeudar al pueblo de Quintana Roo. Pues sí, porque quien viene de bien la deuda pública recae en cada ciudadano. Después de esto pasan muchas cosas en tu vida personal. Sales del gobierno del Estado y comienzas a hacer literalmente un blanco de ataques mediáticos por todos lados. Empiezan a atacarte los medios nacionales y locales con supuestos delitos de lavado de dinero, con supuestas relaciones de crimen organizado. Y te vuelves en un aspecto en aquel entonces, como incluso algunos medios nacionales en aquel momento lo manejaron así, como un narco gobernador. Sí, así es. Sin embargo, ¿cuál es la realidad de todo eso? O sea, ¿cuál es tu verdad de todo esto? Porque, y al final a quien pusieron como el malo de la historia fue a ti. Pues sí. Decidieron sacrificarme, esa es la palabra. Lo que yo llamé una maquinación perversa. Deciden por un lado un linchamiento público. Con los medios nacionales, sobre todo locales y algunos de Estados Unidos, entre ellos el New York Times, empiezan a distribuir información toda proveniente del gobierno federal a través de dos entidades. El entonces subsecretario de Gobernación, Emilio Gamboa Patrón, que era subsecretario de Comunicación en la Secretaría de Gobernación, y la Procuraduría General de la República, con el entonces procurador Jorge Madrazo Cuellas, empiezan a distribuir información. Parte de ella que obtuvieron de pagarle a testigos protegidos, que eran delincuentes que se prestaron a declarar hechos ilícitos que ya se ha recontra demostrado que son falsos. Y la otra, un expediente que hizo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, como se llamaba el CISEN, el Centro de Inteligencia del Gobierno Federal, hizo un expediente en mi contra. Y reconocido por su propio director de aquel tiempo, Jorge Tello Pion, ellos lo fabricaron para que lo distribuyera Gobernación Federal y con ello que los medios lo difundieran pues para crearme una imagen de delincuente. En paralelo fueron fabricando el expediente penal. El que estuvo a cargo del expediente, Mariano Arrán Salvati, era el coordinador comisionado de la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos contra la Salud y él mismo reconoció porque le llegó el arrepentimiento y trató de ayudarme a que se reconozca mi inocencia. Pero en su tiempo fue el responsable de fabricarme todo. Cuando ya reconoce y está por escrito una declaración que hizo él en 2012 para el juez de Estados Unidos, no es si la conoce, sino te manda una copia. Ahí dice claramente que me investigaron en el gobierno y en lo personal y no me hallaron nada, ni a mí ni a mi familia. Entonces decidieron buscar personas que me involucraran en hechos ilícitos de narcotráfico, que es lo que publicaban, de mala fe. Muchas de esas personas fueron afectadas, algunos se negaron todos y fueron a la cárcel, les aseguraron sus bienes, los arraigaron. El expresidente municipal de Cancún, Rafael Lara, fue arraigado a la mala. Prácticamente los secuestraron en su casa y se lo llevaron a menos. Igual el entonces comandante, subdirector de la policía judicial en Cancún, judicial del Estado, el entonces dueño del Hotel Gran Caribe Real, Fernando García Salvidea, estuvo más de año y medio en la cárcel porque se negó, se negaron a declarar hechos ilícitos contra mí de narcotráfico porque dijeron que son falsos. Ramiro de la Rosa, que está en Cancún, aquí Daisy Baeza, tuvo más de seis años en la cárcel y al final le dijeron, eso está inocente. Está el Oscar García, más de seis años en la cárcel. Ricardo Marín estuvo un poco más de año y medio. Entonces, como la gente que ellos querían no colaboró, pues lo que hicieron fue contratar delincuentes bajo un programa que se llamaba de testigos protegidos. Tú eres un delincuente, entonces te dicen, le vamos a dar beneficios desde no ir a la cárcel, no tomar en cuenta sus delitos o beneficio económico, dinero, o guardar su identidad. Y con eso fabricaron muchas declaraciones con hechos ilícitos. Así se dio el expediente penal en Nicón. en medios internacionales, en medios internacionales, inclusive te decían como el gobernador y ahí la mancuerna con el señor de los cielos en aquel entonces, ¿no? ¿Realmente conociste alguno de estos narcos que tanto te señalaron? ¿Alguna vez tuviste algún acercamiento con ellos? No, pero además, el señor de los cielos jamás, pero además es curioso, mi expediente es enorme, unos tomos así de gruesos de 700 páginas promedio, ahorita, porque lleva continuidad, cuando me consignan eran 84, cuando me consignan al juez, cuando me sentencian eran 185, más 60 de anexos, que eran 60 tomos más, una locura de papel, pero dentro de esos, de ese expediente, viene gran parte del expediente Amado Carrillo, hasta aparece cuando lo mataron y demás. Lo curioso es que en todo el expediente no me ponen ninguna relación con él, ninguna reunión con él, nada con él, lo único que hacen, me ponen una relación con uno que declararon que era el jefe de una célula del cártel de Juárez en Cancún, un señor Alcides Ramón Magaña, alias El Meta, y que yo me reunía con él para apoyarlo a que trajera cocaína de Colombia y la mandara a Estados Unidos. Y esa es mi acusación por proteger a este señor en sus actividades ilícitas de narcotráfico. Resulta que ese señor desde 2013 lo absolvieron las autoridades federales, las judiciales federales, y lo liberaron, lo exoneraron. Entonces aquí lo curioso y contradictorio es que si yo estoy acusado de que lo apoyaba a él, lo protegía para que haga sus manejos de droga, pues él ya quedó exonerado y entonces mismo que yo haya cometido delito si él no lo cometió, ¿sí me explico? O sea que el criminal termina exonerado y el que señaló sigue todavía y el que lo protegía ha sido yo y él no hizo las cosas ilícitas, pues yo tampoco. ¿Ingenero? Pero no, no lo conocí. ¿Cuál fue el punto de rompimiento con el PRI o específicamente con el expresidente Cedillo que llevara a una cacería? Porque si me lo planteas así, pues fue una cacería. Sí, no, sí, una cacería, una persecución a mí, contra mí y contra mi familia por separado. Mi familia tuvo que huir sin tener nunca orden de aprehensión, ninguna orden de detención. Mi hija tenía ocho años y andaba huyendo con mi esposa y mis hijos porque había una persecución con toda la hazaña sin ninguna razón legal. Entonces, sí, hubieron razones para que el presidente estuviera incómodo conmigo. ya te dije que no les permití sus negocios y se lo di. Lo lamento, pero no, no puedo aceptar eso. También tuve algunas acciones que pues fueron en contra de su voluntad porque, por ejemplo, la controversia de límites con Campeche, la orden fue terminante, no se presenta. todo el secretario de Gobernación Emilio Chaufete en ese tiempo me dijo, dice el presidente que no, ya es la instrucción y debe sacar tarde, porque si no la presento perderemos 10.000 kilómetros cuadrados de territorio. No, lo lamento y la presenté contra la voluntad de él y no fue lo único. Contra su voluntad creé el Instituto de la Mujer, la Ley de Derechos y Cultura Indígena, la Ley de, ¿cómo se llama?, de Justicia Alternativa. Yo, yo, es que lo que pasaba, que lo que yo proponía, él me decía que no, como ya te digo, ese programa de la Costa Maya con el Muelle Crucero me detuvo dos años, que porque yo iba a destruir todo el medio ambiente de esa zona ha sido espalda. Tal vez porque no era negocio de los armados. Pues sí, yo decidí hacer las cosas en contra de su voluntad. Nunca pensé que fuera a haber una represalia tan grande. Yo dije, bueno, yo terminando el gobierno me retiro, me voy a mi casa, pero no voy a dejar de hacer las cosas que debo de hacer, porque entonces no habría nada para Quintana Roo. El agua potable y drenaje de Cancún, te digo que lo querían el hermano y el primo de él. Ellos dijeron que ellos lo iban a hacer. Es más, hasta me llevaron a Madrid, España, para que yo conociera a la empresa, a la empresa, una de las más importantes de España, que se ocuparía junto con ellos de la construcción del agua potable y todo lo que se requiere, y de la distribución. Y también el banco de ahí, de España, que iba a financiar todos los proyectos aquí, tuve reuniones con ellos tres días y el tercer día fue una reunión final donde me pidieron que firmara un contrato de eran 53 o 57 millones de dólares que era la entrada a un financiamiento superior y les dije con todo respeto no puedo hacerlo. por una parte les dije es que los gobiernos estatales no podían ni pueden todavía actualmente comprometerse a firmar deuda externa, eso es solo el gobierno federal. O sea, ahí una equivocación de los familiares del presidente se dio y les dije además que cómo se iba a plantear un financiamiento para una obra en Cancún que ni siquiera teníamos los detalles de cuánta agua se requería, de qué tipo de tubería, de qué material, de qué dimensiones, etc. Hubo otro enojo que tuvo el expresidente Cedillo que tuvo que ver con la sucesión del gobernador, ¿no? También muchos se dijo que tenía una propuesta del expresidente ahí por ahí Codwell y que al final termina siendo Joaquín Hendrix. La propuesta de Adi Joaquín era mía, creo que era público que yo estaba promoviendo Adi Joaquín como candidata a gobernadora. Al llegar al conflicto con el presidente en su máximo nivel ya al final de mi administración cuando se estaba decidiendo la sucesión pues es cuando hay un problema porque pues tuvo que ver por el problema que ya traía yo con el presidente y el cambio se dio hacia Joaquín Hendrix pero fui yo el que promovía Adi. Ya cuando llega Joaquín Hendrix literalmente pues ya ya era la percepción ya había empezado. Pues ya tenían todo listo el día que Joaquín Hendrix tomó posición 5 de abril de 1999 ese señor Mariano Herrán con un grupo de policías judiciales federales llegó al evento esperando que yo llegara para aprenderlo. Yo ya no era gobernador y ese día les dieron la orden de aprehensión 5 de abril de 1999. Después de todo este tiempo la persecución todos estos años en prisión en procesos ahorita pues aún finalmente en tu casa pero finalmente prisión domiciliaria ¿tú le dirías algo al expresidente Ernesto Cedillo? ¿Le mandarías algún mensaje hasta hoy en día después de todo esto? ¿Para qué? O sea la realidad yo he tenido una ventaja no soy un hombre que tenga la mente yo le llamo desviada con vicios cualquiera después de lo pasado podría estar odiando estar lleno de rencor resentimiento y no es mi caso yo no no tengo nada en su contra porque además sería absurdo imagínate yo desde aquí molesto y enojado y pensando en deseos de venganza contra él y él como el Johnny Walker Cancampán no hombre que viva su vida le está yendo re bien y ¿qué le puedo decir a él? pues nada él decidió que se me metiera a la cárcel que fabricándose un expediente con hechos ilícitos falsos y pues ni modo yo he aceptado mi realidad y he buscado la libertad durante todos estos años con la demostración de mi inocencia tú sabes que el Congreso del Estado después de poco más de seis años de que una comisión de diputados investigara uno por uno todos los hechos ilícitos de los que me acusan después de todo ese tiempo más de seis años cierran la investigación emiten un dictamen y dicen pues todos los hechos son falsos Mario Villanueva es inocente y me lo comunican por escrito ahí tengo el escrito donde me dicen Mario Ernesto de Nueva Madrid después de una investigación tal tal y vamos a la conclusión de que usted es inocente porque los hechos que le acusan son falsos pero no solo eso fue por unanimidad en el pleno de la legislatura en 2019 en mayo de 2019 que dicen pues este es el dictamen todo es falso el señor es inocente lo aprueban y lo mandan al periódico oficial el 29 de mayo de 2019 en el periódico de esa fecha está el dictamen de la legislatura diciendo claramente que yo soy inocente y como esa fue la determinación del congreso de que soy inocente entonces le enviaron un escrito firmado por todos los diputados donde le dicen señor presidente llegamos a la conclusión que es inocente y le pedimos que le dé la libertad a través del indulto esta petición se la hicieron tengo el documento si te interesa que lo usted puede dar una copia y posteriormente le pidieron otra vez fueron varias veces que los diputados le recordaron y yo creo por eso el presidente pues últimamente decidió de que pues ya vio como le plantearon los diputados el presidente declaró que podía apoyarme con la libertad vía la amnistía o el indulto eso era la parte en la que quería llegar como fue que el presidente había volteado a ver tu caso o a ver tu caso o en todo caso la relación o alguna relación con el presidente pero entonces es a través de este llamado del congreso como el presidente toma el caso o en algún momento hubo un acercamiento con el actual presidente López Obrador bueno él conoce mi caso desde hace años y todavía antes de ser presidente alguna ocasión declaró que mi propio partido me había enjuiciado de mala fe lo conoce pero el caso de Mario Villanueva es una cosa chiquita para todos los problemas del país que tiene sin embargo algunos sobre todo de medios de comunicación como tú se han encargado de recordárselo una vez en la mañanera la periodista Sandy González otra vez aquí en Septumal no me acuerdo quién es pero varias veces le han recordado también en noviembre de 2019 él llegó a Carrilopuerto a un acto público lo recordarás y ahí en el kiosco de la plaza de Carrilopuerto ahí pues muchas personas de todos los municipios llevaban mantas diciéndole libertad a Mario Villanueva y él declaró públicamente ese 9 de noviembre de 2019 es mi compromiso la libertad de Mario Villanueva lo dijo públicamente y al bajar al irse para su carro se topó con mi hijo mayor con Luis Ernesto y le dijo es mi compromiso apoyar a su padre así fue un año antes en noviembre también de 2000 pero de 2018 en estando en un evento siendo presidente electo en Cancún estaban diputados locales y mi hijo Carlos Mario era diputado local y ahí él lo llamó y le dijo dígale a su padre que lo voy a ayudar con esas palabras entonces él conoce el caso pero te digo pues tiene muchos compromisos de obligaciones de gobierno y este asunto pues lo tiene pendiente pero pero no había sido tomado en cuenta por su gente un presidente al igual que un gobernador una gobernadora toma decisiones pero su gente es instrumento ¿quién le recuerda a él? personas de Quintana Roo que además le mandan documentos recuerdo ahora que cuando el Congreso del Estado emite el dictamen declarando que soy inocente por los que los hechos de los que me acusaron son falsos se levantaron firmas en todo el Estado llevaban casi 40 mil y todos los que firmaron este un grupo de ellos en nombre de todos le mandó una carta al presidente pidiéndole el indulto pero además me ha echado la mano la gobernadora Mara Lezama recordándole al presidente que pues él quedó de que me ayudaría para tener mi libertad así que por varios lados le ha llegado lo mismo representantes de medios de comunicación periodistas pues como personas y políticos como en este caso la gobernadora Tienes ya a partir del 2019 bueno con el tema de la pandemia puedes ahorita estar aquí en tu casa en un marco de prisión domiciliaria y me imagino que pues al menos aquí puedes estar un poco un poco más enterado de todo lo que sucede ¿Qué percepción tienes del presidente actualmente? ¿Cómo ves tu gobierno? ¿Cómo ves lo que está haciendo? Te aclaro una cosa no tengo prisión domiciliaria yo estaba aquí hasta que se acabe la pandemia la orden era que esté aquí para resguarlo en esta casa para protegerlo de la pandemia cuando se acabe la pandemia lo regresan al cerezo de Chetumal entonces mis abogados defensores presentaron un amparo y yo hasta la fecha estoy con un amparo para que no me regresen porque la juez todavía en septiembre del año pasado la juez que llevaba a mi caso dijo que su resolución era que en el cerezo de Chetumal estaría en mejores condiciones mejor atendido que en mi casa valga me dio esta barbaridad no conoce el cerezo de Chetumal y ninguna prisión estoy protegido con un amparo mientras se resuelve la petición de prisión domiciliaria que hice que hasta ahorita me la han negado y por eso estoy con amparo y por eso todavía estoy aquí guardadito en esta prisión que es la casa de mi hijo ahora lo otro es pues bueno se está en el trámite de la libertad por la decisión del presidente López Obrador hablar de su gobierno pues tal vez no me corresponda porque es muy extenso lo que él ha abarcado yo creo que lo que hay que lo que debe llamarse la atención es una nueva forma de gobernar esta es una transformación del gobierno de élite a un gobierno con la ciudadanía no estoy yendo a los conflictos que hay que si dijo algo que no le gustó a uno o a otro lo cierto es que la forma de gobernar es diferente yo no pensé que aguantara esta situación de todos los días en la mañanera que está haciendo comunicándose hacia la ciudadanía este fue un cambio fundamental en la forma de hacer gobierno el otro es lo que él mismo ha declarado gobernar con humanidad con humanismo que es parte de la transformación del gobernante hacia los gobernantes esto a mí me parece fundamental junto a ello hay un proyecto muy importante que es el tren transístico lo que se llamaba se llamaba porque se planteó desde hace muchos años como posibilidad pero él se aventó el tiro de hacerlo se le llamaba el canal seco ya ves el canal de Panamá abrieron abrieron el Istmo y crearon un canal entre los dos océanos en este caso es un perrocarril que va a comunicar el Golfo de México que es el océano Atlántico con el Pacífico y esto es fundamental para el desarrollo y la economía de México viene a va a venir a darle a México un posicionamiento económico muy importante en el país lo mismo el tren maya que ha sido muy cuestionado pero en gran medida es por personas que no conocen y que también lo hacen por protagonismo político dicen que al construir el tren van afectando todas las corrientes de agua que van debajo del suelo es una vacilada el tren va arriba y donde es necesario pilotean haz de cuenta que aquí tuviéramos la tierra ahí viene el tren aquí encima y se apoya en pilotes a poco un pilote va a parar una corriente subterránea el agua sigue su curso simplemente le da la vuelta pues este es un ejemplo de las barbaridades que han dicho tratando de cuestionar el tren maya es una de las obras más importantes del país y lo está trayendo al sureste porque toda la inversión tradicionalmente se ha ido al norte y el presidente está apoyando al sureste del país de los trenes desde porfirio Díaz hizo un gran esfuerzo y no ha habido nada más en todos los años hasta que llegó López Obrador y los trenes son fundamentales ya no hay trenes de pasajeros en México el chepe que no es el de Bacalaj el chepe de ahí de Chihuahua al Pacífico pero es un tren turístico pero nosotros no tenemos ninguna posibilidad en Europa todo se maneja por tren Estados Unidos es un avance enorme en fin es una opinión también no le gustará mucho pero yo también soy ambientalista soy ecologista me interesa el cuidado de la naturaleza pero hay algo importante no puede crecer la humanidad sin afectar la naturaleza lo importante es que crezca con desarrollo sustentable que hay áreas de cuidado que no se tocan áreas que se se trabajan tocándolas a medias en fin aquí aquí donde estamos Carlos esto era la la parcela ejidal de don Pepe yaladache un amigo que hablo desde mi niñez aquí al lado era la parcela de mi papá el rancho estaba lejísimo ese tumal y mira que ya se construyó aquí porque la ciudad va avanzando lo mismo sucedió en Cancún en Cancún había un campamento exiclero muy importante las regiones 101-102 era yo presidente municipal ahí vería veía los arbolones de zapote pero va avanzando las ciudades y van se van llevando la vegetación lo importante lo importante es que se haga el avance cuidando que la vegetación permanece ingeniero pues bueno ya me desvíe perdón porque me desvíe para concluir esta entrevista ¿cuáles son tus expectativas hacia los siguientes meses estar en casa y ver por fin que el presidente siga este proceso de indulto o si lo ves como un panorama posible el volver a un centro penitenciario jurídicamente sí porque está dada la orden por una juez la juez que me niega la prisión domiciliaria en septiembre del año pasado ordena que se me traslade de inmediato a hacer eso apelamos y el tribunal de apelación decide lo mismo fuimos al amparo y por amparo está suspendida esa orden pero hasta que se resuelva el amparo entonces veremos si lo gano si lo pierdo pues pélale me llevan para hacer eso sin embargo las cosas han cambiado hay una claridad en la actual porque hubo cambio de jueza y teo porque vi un resolutivo que dio hace unos días ella dice claramente que ha estado autorizando misidas aliste y a otras clínicas yo he estado en un tratamiento permanente de carácter médico yo me veo re bien pero por dentro el corazón los pulmones sobre todo están bastante dañados eso más otras enfermedades la como se llama la tiroides la próstata el problema de la artrosis que es un tipo de artritis que afecta mucho en fin soy un rosario de problemas o no me rindo y este y la jueza está consciente de que estoy enfermo y no porque lo diga yo si no tiene los documentos en él ahora ¿qué pasa? pues ella tendrá que valorar esta situación y decir la nueva jueza le damos la prisión domiciliaria echando para atrás la negativa aquella o también lo mando de nuevo a hacer eso creo que no lo haría porque los documentos médicos son muy claros y el anterior juez y algunos antes de magistrado los han omitido el artículo de la ley es tan sencillo que dice que lo único que requiere el juzgador o sea el juez es basarse en opiniones de peritos médicos porque es un problema de salud y ahí tiene todas las opiniones entonces esa es una cosa y en paralelo vamos con el asunto de la libertad me tiene muy animado que personal del gobierno federal está trabajando sobre ello entonces mis expectativas son buenas por eso porque están trabajando sobre eso y además mis defensores son defensores públicos del consejo de la judicatura no son privados no son particulares y eso pues me da confianza de que la expectativa es buena y también porque yo sí soy siempre espíritu positivo no andarse quejando y ver la vida con optimismo pues ya por último un mensaje que para quienes vayan a ver este video a través de todas nuestras plataformas sobre todo la gente de Quintana Roo que al menos hasta aquí en mi llegada a Chetumal la gente de Chetumal te ubica bien pero además te tiene una estima algunas palabras que les quieras dar desde pues básicamente esta por así llamarle esta prisión en casa más que nada agradecerle es una gran solidaridad Carlos y eso me ha motivado mucho a seguir en mi lucha de demostración de la inocencia de la libertad y quedarme en casa no ha sido fácil son 19 años en 10 cárceles y ahorita van 4 años en esta cárcel que viene siendo una casa pero es una es prisión yo no puedo salir de ella no puedo llegar hasta la calle entonces son 19 más 4 23 años de prisión y debe terminar mi condena cuando tenga poco más de 91 años ¿qué quiere decir? mi vida no ha sido fácil pero para mí no tanto como para mi familia que son los que más han sufrido mi esposa mi hija y mis dos hijos varones ¿qué les digo? uno debe aprender aceptar su realidad vivir con ella y saber vivir con optimismo porque hay fe hay fe esperanza Dios echa la mano y los que no creen en Dios la vida les da oportunidades pero bueno yo creo en Dios y creo que sí nos echa la mano hay que aceptar nuestra realidad un día bueno mejor no lo digo lo del aislamiento a la campaña de la perdón del virus del COVID-19 fue muy duro pues esa fue una realidad se llevó a mucho fue una realidad sepamos vivir con lo que tenemos el vaso medio lleno de agua ¿qué es lo que tenemos? eso es lo importante luchemos por echarle un poquito cada día pero vivamos contentos con lo que tenemos porque si queremos lo que falta y nos preocupamos por ello y no podemos entonces la vida va a ser un infierno vivan felices con lo que tienen gracias por estarme ayudando por ser solidario conmigo mi familia y yo se los agradecemos eso me motiva mucho a seguir para adelante pues gracias ingeniero por la entrevista por la plática por recibirme pues en tu casa y seguiremos en comunicación para ver cómo sigue tu proceso gracias a Carlos Tapia y a la verdad noticias que me des tu oportunidad de mandarles el mensaje déjanos tus comentarios suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones